¡Hola muy bien familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para traeros el segundo de los juegos que ganó la encuesta pasada de la selección de truqueles del mes de diciembre. En esta ocasión la reseña y cómo se juega de este fuego y piedra de Maldito Games, un juego del autor Klaus Wujurgenbrett, que si os digo el nombre pues a muchos os sonará chino, pero si os digo que es el autor del archiconocido Cargassonne pues seguramente ya os vaya sonando un poquito más. En Fuego y Piedra lideraremos una tribu primitiva desde la cuna de la humanidad en África hacia el resto del mundo, donde deberemos recolectar alimentos, cocinarlos, cazar, montar asentamientos y conseguir inventos que nos faciliten este reto. Un juego para 2 hasta 4 jugadores con una duración aproximada de 45 a 60 minutos y a partir de 10 años. Y recordad que gracias a esta promoción con la tienda Truqueles vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% de descuento en este Fuego y Piedra. Pero ojo, esta promoción sólo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo, por lo tanto si os interesa haceros con este Fuego y Piedra, no dudéis en copiar el código que os dejamos en la descripción. De la misma forma también os podéis beneficiar de un 5% de descuento en el resto de juegos de la tienda, por lo tanto si os interesa haceros con algún juego más pues podéis aprovechar este segundo código. Y por si no fuera poco también os podéis beneficiar de un 15% de descuento extra si dejáis vuestras reseñas en la web de Truqueles. Por cada reseña tendréis un 1% de descuento acumulable de 5 en 5, es decir que cuando tengáis 5 reseñas hechas tendréis un cupón de 5% de descuento, cuando tengáis 10 un cupón de 10% y cuando tengáis 15 que es el máximo un cupón del 15% de descuento. Y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Sin más dilación cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega. Hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer lógicamente como no podría ser de otra manera será colocar el tablero en el centro de la mesa y seguidamente colocaremos boca abajo las losetas de cada región. En la región 1, la región de África y Europa, esta de aquí, la región 2, Asia y Oceanía y parte de América. En la región 3, el resto de América. Luego colocaremos boca abajo las losetas de animales y formaremos 8 pilas de 3 fichas cada una. Mezclaremos el mazo de cartas de cueva y elegiremos una al azar que colocaremos en el espacio respectivo del tablero, teniendo en cuenta que las cartas con el jabalí azul son las consideradas fáciles y las cartas con el jabalí rojo son las consideradas difíciles. Para primeras partidas se aconseja las cartas con el jabalí azul. Mezclaremos las cartas de invento, estas de aquí, y formaremos un mazo al alcance de todos los jugadores y revelaremos tres cartas para que formen el mercado de cartas de invento. También formaremos un mazo de cartas de puntos de victoria de la menor puntuación a la mayor puntuación, dejándola al alcance de todos los jugadores. Formaremos dos pilas de recursos, una de comida y otra de losetas de bolsa. Y ajuntaremos también la carta de final de partida. Seguidamente escogeremos y repartiremos los colores para cada jugador. Cada jugador deberá coger, lo primero de todo, un tablero de tribu, este de aquí, una carta de colocación de su color respectivo, 20 chozas, estas de aquí, tres exploradores, estos de aquí, una piedra señalizadora para la carta de colocación, dos rosetas de recolección inicial, estas de aquí, que irán poco abajo, y finalmente una carta de ayuda, esta de aquí. De la misma forma colocaremos todos los componentes en el espacio que les corresponde. En el caso de los exploradores deberemos colocar uno aquí inicialmente, otro en el track de puntuación y otro en el track del medidor de choza. La piedra señalizadora la colocaremos en la carta de colocación y las losetas de recolección inicial las colocaremos en nuestro tablero, en esta parte de aquí, boca abajo. En partidas a cuatro jugadores utilizaríamos los dos, en partidas a tres jugadores solamente utilizaríamos uno y en partidas a dos jugadores no se utilizarían. Luego cogeríamos y mezclaríamos las cartas de tarea y repartiríamos una al azar a cada jugador, la cual se colocará en la parte inferior de la carta de colocación. Y por último elegiremos el jugador inicial totalmente al azar. Pasamos al desarrollo de la partida. En nuestro turno básicamente moveremos nuestro explorador dos áreas de distancia, teniendo en cuenta que tienen que estar adyacentes, que podemos coincidir con otros exploradores, que no podemos acabar en el mismo sitio donde hemos empezado y que sólo podremos movernos inicialmente en la región 1 al inicio de la partida. Al llegar a un área nos podemos encontrar con tres tipos de situaciones. Primera situación, casilla con loseta boca abajo. En este caso deberemos voltearla obligatoriamente, si tiene efecto de descubrimiento lo haremos al momento y luego decidiremos si realizamos la acción de la loseta o no la realizamos. Segunda situación, casilla con loseta boca arriba. No tendremos el efecto de descubrimiento pero sí podremos realizar la acción de esa loseta. Y tercera y última situación, casilla vacía. Es decir, una casilla con un icono de comida. En este caso si finalizas en una casilla totalmente vacía, sin loseta, ni fogata, ni choza, podremos obtener uno de comida. En lo que respecta a la comida es importante tener en cuenta que inicialmente solamente podremos almacenar dos comidas en nuestro espacio pero podremos aumentar esa capacidad con losetas de animales y con alguna carte de invento. Las comidas que no podamos almacenar las perderemos. Tipos de loseta. Hay varios tipos de losetas y deberemos tener en cuenta el número de losetas de choza y de fogata de cada región que están indicadas en el tablero. Si giramos una loseta de bosque tendremos un efecto descubrimiento que será coger una pila de esa región. Imaginamos que estuviéramos en la región 1 pues cogeríamos una de estas tres pilas y la colocaríamos en esa área. La propia acción de la loseta nos permitiría coger esa pila, mirar en secreto las diferentes fichas y coger la que más nos interese, que en este caso sería esta de aquí, que nos daría una loseta de bolsa y tres de comida en el momento de cocinarla. La guardaríamos aquí en nuestro espacio del tablero y el resto de fichas las dejaríamos nuevamente boca abajo en la misma área. Si revelamos una loseta de fogata tendremos un efecto de descubrimiento. Solo, repito, a las losetas de fogata recién reveladas ganaremos un punto de victoria en el tablero y subiremos aquí. Y la propia acción sería cocinar todas las losetas de animales que nos interesen y descartaremos la comida que no podamos almacenar. Es decir, que esta ficha que hubiéramos ganado anteriormente la podríamos cocinar, se descartaría posteriormente y obtendríamos el beneficio indicado, que en este caso sería una ficha de roseta de bolsa y tres de comida. En este caso podemos almacenar las tres comidas porque acabamos de aumentar el espacio de la bolsa. Si no podríamos almacenarlas, deberían ser descartadas. Si descubrimos una loseta de recolección no tendremos efecto de descubrimiento y la propia acción será la de coger o dejar esta loseta. Si cogemos esta loseta la colocaremos en uno de nuestros almacenes del tablero teniendo en cuenta que solamente podremos almacenar elementos del mismo símbolo. En este caso, por ejemplo, este símbolo es el de las nueces, pero aquí tenemos zanahoria y setas, por lo tanto no podríamos almacenarla. ¿Qué deberíamos hacer? Eliminar, suprimir uno de estos dos elementos para poder colocarla. Por el contrario, si fueran el mismo elemento podríamos colocarlo en la parte superior en la siguiente casilla y taparíamos la carta de invento o puntuación, lo que nos permitiría coger o bien una carta de invento o bien una carta de puntuación. En el caso de que fuera la última casilla se descartarían todas las fichas y volveríamos a empezar nuevamente con el almacenamiento de comida. Pero si decidimos dejar esa ficha obtendríamos dos comidas. Si revelamos una loseta de choza tendremos como efecto descubrimiento colocar una choza gratis de nuestra reserva en esa área y luego colocaríamos la loseta de choza en el medidor de chozas en el espacio que corresponda siempre de izquierda a derecha. Llegados a este punto es importante mencionar que a medida que vayamos acumulando losetas de choza en el medidor de choza se irán activando diferentes circunstancias. Por ejemplo cuando hayamos acumulado tres losetas podremos acceder a la región 2. Cuando hayamos acumulado cinco losetas desbloquearemos el segundo explorador para cada jugador. Cuando hayamos acumulado nueve podremos acceder a la región 3 del tablero y cuando hayamos acumulado 11 activaremos el final de partida. Luego explicaremos todo esto con más detalle. Finalmente para acabar la acción de loseta de choza moveremos nuestro explorador a una fogata de esa región sin poder utilizar la acción de esa fogata. La quinta acción con la que nos podremos encontrar es llegar a una área con asentamiento, es decir, una área que tenga una o más chozas. En este caso no tendrá efecto descubrimiento y la propia acción sería la de construir una choza pagando tantas comidas como chozas de área en esa área incluidas las tuyas. Luego igualmente moveríamos de la misma forma que antes nuestro explorador a una fogata de esa región. Por ejemplo en este caso si el jugador azul hubiera llegado aquí debería pagar uno de comida para poder construir una de sus chozas para posteriormente como hemos dicho moverse a una fogata de esa región que podría moverse a esta o a esta. Otra roseta que podemos revelar es la de escondite que cogeríamos directamente el beneficio que nos indica la loseta y la descartaríamos. En este caso nos daría una de loseta de bolsa y una de comida. Y por último nos podríamos encontrar también con la loseta de cueva la cual podremos acceder en la región 2. En ese caso el efecto descubrimiento que tendríamos sería la de revelar la carta y resolver automáticamente su efecto entrando en vigor dichas reglas a partir de ese momento juntamente con el resto de reglas. Hay muchos tipos de carta de cueva y muchos efectos distintos a fin de que cada partida sea diferente al anterior. La propia acción si es posible pues podremos elegir realizar la acción de la carta de cueva. Si tenéis dudas siempre podéis mirar el apéndice. En este caso nos ha tocado la de valle protegido. Nos dice el área de cueva se convierte en un área de asentamiento normal. Coloca la loseta de cueva en el medidor de choza. Se considera como si fuese una loseta de choza normal. Es decir que en este caso en esta partida colocaríamos la loseta de cueva aquí en el medidor y pues colocaríamos directamente una choza de forma gratuita en este espacio y a partir de ese momento pues se consideraría como un asentamiento. Cartas de invento y puntos de victoria. Si cogemos una carta de invento la colocaremos en nuestro espacio y revelaremos una nueva carta del mazo. No obstante si no hay más cartas en el mazo no se repondrá dicho mercado. Nunca podremos tener más de una de cada tipo incluso si su efecto está tapado por una carta de victoria. Algunas nos darán un beneficio inmediato pero todas nos darán una acción que podemos realizar durante nuestro turno. Los inventos nos darán beneficios para el desplazamiento, la recolección, la obtención de comida y la construcción de choza. Si cogemos una carta de puntos de victoria cogeremos la carta superior del mazo y la colocaremos encima de una de nuestras cartas de invento de forma que taparemos y perderemos el efecto de dicha carta para así obtener esa puntuación. Si no tenemos cartas de invento no podremos coger la carta de puntos de victoria. Volvemos al medidor de chozas. En el momento que se acumulen cinco losetas de choza como hemos dicho antes desbloquearemos el segundo explorador. Al llegar a ese punto los jugadores colocarán su segundo explorador, primero el que ha revelado la casilla y luego los demás, en una fogata de la misma región. Imaginamos que el jugador rojo hubiera revelado la quinta loseta de choza en este espacio. Activaría este segundo explorador que lo colocaría en una fogata de la misma región que en este caso solamente tendríamos esta. Por lo tanto la colocaría aquí. A partir de ese momento en su turno moverán dos exploradores uno tras otro. El que haya revelado dicha casilla podrá en ese momento mover su nuevo explorador una casilla y realizar una acción. Fin de partida y puntuación. Cuando un jugador coloque su última choza o bien se coloque la onceava loseta de choza en el medidor se disparará el final de partida. El jugador que lo haya provocado cogerá directamente la carta de final de partida. Se acabará ese turno con el resto de jugadores y posteriormente se jugará otro turno más volteando esta carta. De forma que dicho jugador tendrá un turno más y el resto de jugadores dos turnos más. Luego se procederá al recuento de la puntuación final la cual vendrá determinada por estos aspectos. Primer aspecto. Cartas de puntos de victoria. Es decir, las cartas de puntos de victoria que tengamos tapando nuestros inventos. Segundo aspecto. Un punto de victoria por cada una de nuestras chozas presentes en el tablero. Tercer aspecto. Un punto de victoria por cada mayoría en asentamientos. Es decir, aquí por ejemplo tenemos mayoría porque tenemos una más que en el azul. Por lo tanto tendríamos un punto extra. Aquí estamos solos por lo tanto tendríamos otro punto extra. Y aquí por lo tanto tendríamos también otro punto extra porque también estamos solos. Cuarto aspecto. Puntos de victoria por carta de tarea. En este caso en esta carta de tarea nos dice un punto por cada mayoría adyacente a una montaña. En este caso nosotros tenemos esta mayoría y estamos al lado de una montaña. Por lo tanto puntuaríamos un punto extra. En este caso también tenemos mayoría. También estamos en una montaña y en este caso no tenemos montaña alrededor. Por lo tanto en este caso no puntuaríamos. Una vez hecho este recuento el jugador con más puntos será declarado ganador de la partida. Fuego y piedra se trata de un euro ligero accesible para todo tipo de públicos y que no tiene absolutamente nada que ver con Carcassonne pero que sí nos recuerda sin duda a Stone Age pero con una complejidad un poco más reducida. Aunque también se trate de un juego de gestión de recursos las mecánicas son claramente diferentes. Muchas de nuestras acciones variarán y dependerán del tipo de loseta que giremos en ese momento. También las cartas de invento nos darán un beneficio hasta que sean cubiertas por las cartas de punto y finalmente las cartas de cueva le darán ese puntito de rejugabilidad necesario para que cada partida sea diferente al anterior. Por lo tanto temáticamente son dos juegos muy parecidos pero mecánicamente son claramente diferentes. A nivel de componentes valoración también positiva ya que nos incluyen una gran cantidad de estos y de buena calidad. Losetas y tableros de cartón de buen gramaje y muchas fichas de madera. Las ilustraciones y la estética del juego me recuerdan claramente también a Stone Age y le dan un aire muy acorde a la temática planteada. Teniendo en cuenta que las osetas de cada región siempre se van a exponer de forma totalmente distinta y que hay gran cantidad de cartas de cueva con efectos muy distintos también dispondremos de una buena rejugabilidad. Las sensaciones pospartida que tengo como jugador también son buenas ya que sí tengo esa sensación de estar expandiendo la humanidad a medida que va transcurriendo la partida. Aunque personalmente a mí me gustan los euros un poquito más duretes tengo claro que este juego va a haber mesa ya que encaja muy bien en las preferencias de nuestro grupo de juego. En lo que respecta a aquello que no me ha gustado tanto considero que hubiera estado mucho mejor incluir un inserto que no ilustrar la cuna o ilustrar la cara posterior del tablero lo cual no le veo excesiva utilidad. En conclusión un euro ligero, rápido de jugar, familiar, accesible para todo tipo de públicos que escala bien a diferente número de jugadores con buenos componentes y con una buena rejugabilidad. Y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa este cupón de 10% descuento de este Fuego y Piedra por lo tanto si os interesa haceros con él ya podéis utilizar el código que os dejamos en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo, suscribiros al canal, activar la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.